Continúa el camino de la H en la CONCACAF Nations League. Nuestra selección nacional vuelve al histórico estadio Chelato Clés. Y este domingo, Deportes Televisentro le llevará a toda la nación todas las emociones del vibrante y decisivo choque entre las selecciones de Honduras y Cuba por el grupo B de la CONCACAF Nations League. Y la H de Reynaldo Rueda busca su clasificación a la fase de cuartos de final en noviembre, rumbo a la Copa América 2024. Nuestra premia inicia a las 5 de la tarde por la señal de Telecadena. Honduras vs Cuba, una nueva historia. Solo por Deportes Televisentro, la casa de la selección nacional.